¡Suscríbete al canal! Pongo que discrepo con su análisis básico de los hechos. Entiendo. Y gracias por su tiempo. Esa era la honorable Naomi Kuzner. ¿Qué pensamos por aquí de la juez Kuzner? Una fanática izquierdista. La juez Kuzner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels. Tampoco importa mucho. En la guerra todo vale. Capitán, no lo usamos. Nosotros tres somos un consejo tribal. Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu. Él no se llevó el dinero. ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti. Desde el principio se me aseguró que era posible. Bueno, creo que Nels mencionó algo acerca de un trato con Stoddart. Sí, eso es cierto. Entonces vuelve a la oficina de Nels y trae algo que podamos enseñar a asuntos internos. Sé que viene un huracán, detectives. Pero esto no puede esperar. Sí, señor. ¡Oh, Dios! La científica ya ha pasado por aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddart. Si encontramos algo, hablaremos directamente con Dose. Si hablamos con asuntos internos, Dose no controlará lo que pase. Confías en Dose, ¿no? Si Stoddart cae, todos quedamos mal. Todos. Stoddart es corrupto. Tú lo sabes, y yo también. Yo haré guardia desde aquí. Tú entra. Consigue pruebas para acabar con él. Encantado. Eh, voy a mirar alrededor del edificio. Y quizá rebusquen la basura. Buena idea. Seguimos en contacto. ¿Crees que Stoddart tiene amigos dentro del departamento? Tal vez. Los polis corruptos se cubren unos a otros. Esperemos que no se hayan llevado pruebas. No me sorprendería. Si Stoddart fuera estúpido, estaría en la cárcel. Podería. ¿Crees que está ahí? Están necesidades buenas. Esperemos que a la cárcel estén. Esa es la cárcel. La cárcel. No me sorprende. Por favor. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.